¡Bienvenida a Lisa Escaragayekom! ¿Cómo está? Prueba superada. Bienvenida. ¿Origen? ¿Ruso? En realidad el origen del apellido es búlgaro, pero mi abuelo era ruso. Viste, te dije, algo ruso. Vino para acá, para Jung. Difícil que se pronuncie bien. Pero lo hizo con una maestría. No, no, impresionante. Como todo el fin de semana. Así que él se vino a vivir a Jung. Sí, sí. Mi abuelo de chiquito con su familia. Y bueno, somos varios los Carayekob acá en Uruguay. Y por eso, vos naciste en Argentina, pero viviste un tiempo acá en Uruguay. Sí, porque mis papás son uruguayos. Ellos son de Paysandú. Y bueno, mis papás un tiempo vivieron en Argentina, muchos años. Ahí nací yo y mi hermano. Y bueno, después decidieron volver al paisito. Y bueno, entonces yo viví 12 años también acá, acá mismo en Montevideo. ¿Cómo de bióloga pasaste a cantante o cómo conviven las dos profesiones? Claro, eso te iba a decir. No, están... Unidas. Están fusionadas. Y bueno, no sé, creo que en realidad la música, los que me conocen, digamos, preguntarle a mi mamá, siempre estuvo, digamos, como de chiquita, siempre en mi vida. Pero bueno, por esas cosas también de la vida, primero se me dio por estudiar Biología, que hice la carrera acá en la Universidad de la República. Y bueno, en ese momento también acá en Montevideo empecé a tener como mis primeras experiencias también cantando. Pero bueno, fue realmente cuando volví a Buenos Aires que empecé con la carrera a nivel profesional, digamos, cantando. Y bueno, a veces para convivir las dos se complica un poco. Pero bueno, nos vamos manejando ahí con mucha organización de horario, sobre todo. Y si tenemos que hablar de tu música, ¿cómo la describirías? Y acá tenemos... Qué lindo que es el arte del disco. Sí, ese es el primer disco, tiene un par de añitos ya. Cuando se usaba más el CD, ¿viste? Sí, pero bueno, ya en ese disco, digamos, empieza un poco, con lo que puedo responder a tu pregunta, que creo que un poco en la música también, curiosamente, ha quedado esto como de fusionar dos mundos, que es un poco por ahí lo mismo que me pasa a mí en la vida, como con dos cuestiones que son muy viscerales para mí, que tiene que ver con la ciencia, con la biología, con esa parte más académica, y después por el lado de la música y todo ese mundo como por ahí más sensible, quizás, artístico. Y bueno, realmente la música que hago fusiona, fusiona épocas y fusiona estilos musicales. Porque yo elegí, digamos, dedicarme a este género de las big bands, que tiene que ver con el jazz, obviamente, y con una época, con los 40, los 50, más como con esos años de la música, digamos, afroamericana. Pero en realidad, yo no hago, digamos, los temas clásicos que sonaban en esa época, en el repertorio, no se puede escuchar ninguna canción de Frank Sinatra ni de Tony Bennett, sino que todo al contrario, los amo, obviamente, o a Ella Fitzgerald, obviamente, que son grandes referentes. Pero en realidad, con el repertorio, nosotros lo que hacemos es traer canciones que son más modernas, de los 80, de los 90, de los 2000. Y las subimos al escenario en ese contexto de la orquesta y las transformamos y se las acercamos a la gente en una versión que no conocían. ¿Cuánto pesa la interpretación en este tipo de música? Sí, y sobre todo en esta búsqueda, digamos, de fusionar. Porque ahí, digamos, es donde entra también como, bueno, una versión más personal que se adapta a la nueva circunstancia musical que proponemos. Y aún no es lo mismo cantar el Like a Prayer de Madonna, que está en el repertorio, por ejemplo, tratando de hacer la versión de Madonna, que decir, bueno, yo la voy a cantar, pero desde un lugar como si Madonna hubiese estado cantando en los años 40 en un gran ballroom de Estados Unidos. Y, bueno, voy a cantar Like a Prayer un poco metida en esa circunstancia. Y también como intérprete siempre está buscar también como qué es lo que uno quiere contar con esa canción que escribió otro. Eso es un trabajo para mí, digamos, muy interesante que tiene que ver un poco con apropiarse, ¿no? Un poco de esa canción que por ahí nace de otra persona, que incluso tenía un mensaje quizás personal para la persona que lo escribe, pero uno al tener que pasarla por el cuerpo y devolver una nueva versión, también como que la resignifica un poco. Yo siempre siento que un poco ese es el trabajo que hay que hacer. Ahora estoy mirando las imágenes también, no solo es un viaje sonoro, sino es un viaje visual, ¿no? En cuanto a la imagen de los músicos, tuya, ¿no? La vestimenta, el maquillaje. Claro, sí, sí, tratamos de completar, digamos, como esa ilusión, ¿no? De transportar un poco a la gente a otro momento con la música y además, sí, con toda una puesta en escena que acompaña. Y también, para mí, también como intérprete, justo que me preguntabas, es importante en la interpretación, no solamente, digamos, lo vocal, lo musical, que obviamente es un aspecto que obviamente está muy trabajado para el show, sino también todo lo que tiene que ver con los movimientos, con el decir que pasa más por el cuerpo también y que también está asociado a una época en particular. Si uno piensa como en esas cantantes de esa época y había todas, o las películas de ese entonces. El amor. Claro, sí. Ahora, ¿por qué por primera vez recién en Montevideo? Mirá, ¿querés que te lo diga cortito? Porque somos 17 personas que vamos a tener que venir para hacer el show. Son 14 músicos que forman la orquesta y después, obviamente, hay una mínima de técnica que tiene que venir con nosotros para poder hacer el show. Son una banda literal. Sí. Cuesta trabajar. Una big band. Claro, una gran banda, una gran banda. Y bueno, también el objetivo era poder llegar aquí, a Montevideo, con el show tal cual nosotros lo hacemos en su lugar de origen, digamos, que es Buenos Aires. Entonces, bueno, eso implica mucha gente y mucho trabajo, digamos, en la previa para poder dar el mismo espectáculo que quedamos allá con todos sus ingredientes. ¿Ya conocés la Sala Citarrosa? Sí, sí. He ido, mirá, creo que lo último que debo haber visto quizás fue Adolina, capaz alguna vez que haya venido, cuando yo vivía acá. Sí, sí, sí. Así que sí, sí, la recuerdo a la Sala. Igual ya hemos ido, la estuvimos viendo ahora para el show. Es un precioso lugar. Lo que sí, claro, obviamente, nunca pisé su escenario. Así que eso sí, va a ser la primera vez. Imagínate, estoy muy emocionada de volver a Montevideo, al Montevideo que me vio irme como bióloga y ahora llego como cantante. No tiene... Me imagino por ahí si hay algún compañero del liceo que... Pero, ¿cómo era? ¿Cómo que estudiamos? Que está pensando si soy yo o no soy. Sí, soy yo. ¿Y cómo sigue tu año después a partir de esta presentación? Bueno, sí, estamos con mucho trabajo preparando un show que vamos a estrenar en mayo. Allá vamos a tener un ciclo durante todo el año en la Trastienda, que bueno, aquí también hay una. Bueno, nosotros la hemos tomado como casa allá en Buenos Aires, así que los shows suceden allí. Y bueno, también algunas giras que ya empezamos a hacer por el interior del país, en Argentina, que también son toda una movida. Ya tenemos un minibus, nos falta plotearlo, Osvaldo. Claro. Y le digo a mi productor, nos falta poner un ploteo ahí en el minibus. Osvaldo es Papaleo, que es el padre de Carolina, ¿o no? Sí, ajá, es el productor que decidió acompañarnos en esta locura. ¿Mirá? Mañana viene Papaleo. Me dijeron que sí. Viene mañana, justo. Sí, sí. Y tenés un invitado músico de lujo, Fatoruso, ¿puede ser? Ah, sí. Tremendo. Sí, sí. Llegamos a Montevideo, así como, viste, con el padrino ideal. Perfecto. Va a venir, sí, un lujo total, va a venir a tocar con nosotros. Vamos a hacer un tema de él, arreglado para la orquesta, especialmente. Y, bueno, y él también se va a sumar a tocar alguno de los que hacemos nosotros. Que un lujo. Sí, sí, un lujo bárbaro, sí. Y qué buena esa idea, ¿no? De interpretar temas que de repente, vos decís, de los 80, de los 90, llevado al ritmo de jazz, ¿no? Porque también une diferentes generaciones. Porque de repente hay temas que de repente, hay cosas que en el jazz no te gustan tanto, pero sí, si mezclas temas que uno conoce, presiona. Claro, divino. Sí, sí. Es re lindo. Es que pasa bastante eso y a mí es una de las cosas que también me gusta, digamos, de pensar, que hay muchas personas por ahí que viendo nuestro espectáculo, es la primera vez que ven una orquesta Big Band. Por ahí nunca se les hubiera ocurrido ir a ver un espectáculo de ese estilo de música. Tampoco es que hay tantas propuestas, te diré, ¿no? Bueno, sí, son orquestas que, bueno, hoy en día son por ahí medio difíciles de sostener en el tiempo, por una cuestión, bueno, lógica de... Sí, capaz que si vas a Las Vegas, las encontrás, pero... Claro. Pero bueno, hay algunas, pero bueno, yo creo que la gente viene mucha, digamos, alguna, porque ya le gusta el género, le gusta el jazz y sabe que quiere ver ese tipo de orquestación y de música y quiere escuchar eso. Pero por ahí hay otras personas que vienen más captadas por decir, ¡ay! Hacen temas de los Guns N' Roses, de Aerosmith, que están también en el repertorio. Entonces, bueno, me gusta también pensar que por ahí somos como una pequeña puertita que abre a un nuevo universo musical, por ahí hay personas que no se hubieran imaginado estar escuchando ese tipo de orquesta, así que eso me gusta también. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, entonces, la fecha... Es el 12 de abril. El viernes 12 de abril, ya falta menos de un mes, estoy... 21 horas a las interrosas y las entradas a través de Picantel, ¿verdad? Sí, de Picantel, sí. Qué lindo. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Y bueno, le voy a cantar un temita que es una versión que hicimos de un clásico de The Clash que se llama Shura Stay o Shura Go. ¡Qué bombás! Tremenda. Pero bueno, está un poquito cambiado. En tus épocas ochentosas... Sí, pero Pogo. Pogo. ¿Viste? Eso es lo que quería decir. Este es para hacer Pogo. Claro. Tiene una parte del principio que es más bluseada, pero después si quieren hacer Pogo, tienen una espacita. ¿Te van acá? Sí, tienen, tienen. Te escuchamos. Bueno, bienvenida. Darlene, you gotta let me know Should I stay or should I go If you said that you are mine I'll be there till the end of time I'll be there till the end of time So come on and let me know Should I stay or should I go I always tease, 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 tease You are so happy when I'm on my knees Oh, one day is fine, just makes this black If you want me on your back So come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there would be trouble If I say there would be double So come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there would be trouble If I say there would be double So come on and let me know ¡Suscríbete al canal!